¿Me permite que te cuente una historia? Bien, érase una vez en un lugar cercano, Madrid, durante un fin de semana del mes de enero, Anno Domini, un noble caballero maestro de brillantemente e iluminado corazón decidió convocar en su castillo a todas las damas y caballeros del reino que tuvieran como misión especial el hacer una formación con magia, el pasar de cursos aburridos con alumnos que solamente cogen temarios a talleres donde los asistentes se convierten en participantes y al salir del mismo se llevan una experiencia vital del 100%. De nombre don Miguel Ángel Romero, pudo compartir con aquellos asistentes todo su legado, toda su sabiduría, todo su buen hacer y a través de juegos, dinámicas, fábulas, anécdotas, dinámicas de autor demostrar en propia experiencia, en las propias carnes que una formación, un aprendizaje menos costoso, más eficaz, más fácil y más divertido es posible. Así, los que fueron a ese taller pudieron comprobar que una formación con fondo y forma es allí. Te lo has imaginado, ¿verdad? Bien, pues yo te recomiendo de verdad que en la próxima convocatoria que Miguel Ángel Romero haga de dinámicas de autor no te lo puedes perder. Y en palabras de mi paisano Jesús de Urique porque es impresionante. Muchísimas gracias.